¡Buenos días! De JHK189 y en esta ocasión Vamos a hacer una batalla de teams Vamos a hacer una batalla entre el team de Goku Saiyan Ranger White Versus el team de Goku en Ultra Instinto Así que ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla ¡Claro que sí! Y nada, tiempo de doble infinito Muy fuerte, Locutor 2, transformación Sí, ajuste en el mapa, ¿no? Vale, el mando sube bien Y baja bien A ver, sube bien Bueno, no sube tan bien, ¿eh? No sube tan bien, así que lo quito Lo vuelvo a conectar Y a ver ahora Baja perfecto Y sube perfecto, vale, ahora sí Triangulito y jugador 1 versus CPU Y en batalla, PD, claro que sí, vamos A petardeo al mando El mando ha sido un poco tóxico Pues nada, gente, para quien sea nuevo en mi canal Tiene que saber que yo escogeré como personaje principal A Goku, Saiyan, Ranger White Y los cuatro personajes restantes de mi team Serán en aleatorio Y para el team de la CPU Cogeremos como personaje principal a Goku En Ultra Instincto Dominado O Migater o Goku Y los cuatro personajes restantes del team de la CPU También serán en aleatorio Estamos en la última ISO que ha sacado el amigo DarkBH Games Que estamos jugando bastante, por cierto En la ISO Multiversal Remake Y nada, gente, en esta ISO los aleatorios Son sumamente importantes Porque aunque todos los personajes tengan Las mismas barras de vida, que son nueve La diferencia entre poder puede ser brutal Y sobre todo si el personaje tiene el cuerpo gris Así que, gente, por favor Desearme suerte con los aleatorios Pues nada, gente, empezamos Y escogemos al personaje principal de mi team Que es Goku, Saiyan, Ranger White Le damos, normal Color uno sí Y venga, gente, empezamos Con la religión de los aleatorios El segundo Para mi equipo Será normal Color uno sí Vale, Kefla En Ultra Instinto Dominado Pues bueno, si no recuerdo mal Salió ya en un gameplay ¡Eh! En verdad Salió del anterior Me he acordado ahora Sí, sí Salió del anterior gameplay El de... Goku, Saiyan, Ranger Blue Y salió en el team de la CPU Y encima rima, eh Sí, sí Y era una personaje Bueno, una personaje Muy poderosa Así que perfecto Que esté conmigo Perfectísimo Y encima dentro está Mikhail Me gusta Venga, el tercero Para mi equipo Será normal Color uno sí Vale, pues Bueno, parece que el pelo blanco Está de moda, ¿no? Parece que sí Vegito Super Saiyajin 3 White Pues bueno, no está nada mal Perfectísimo Yo siempre de los Super Saiyajin White Me fío mucho Venga, el cuarto Para mi equipo Será normal Color uno sí Vale Black Vegito En Super Saiyajin Rose Pues bueno, gente Pasamos del platinado O del canoso Al rosa Bueno, no está mal tampoco, ¿no? Una fusión Venga, y el quinto y último Para mi equipo Será normal Color uno sí Vale Vegetta en ultra instinto Dominado Pues bueno, gente Cuatro aleatorios Y cuatro Saiyajin Hashtag coincidencia Hashtag la ISO Lo que es así Bueno, gente Me falta un cementoso Pero No me puedo quejar Mi team no está nada mal Zenior J Puntuar team No Aún no me conozco la ISO Amigo Apu Aún no me la conozco Pero bueno Tiene buena pinta, ¿no? Tiene bastante buena pinta Venga, le damos a fin Escogemos al personaje principal Del team de la CPU Que es Goku En ultra instinto dominado Le damos Normal Color uno sí Y venga, gente Empezamos con los aleatorios Para el team de la CPU Venga, el segundo Para el equipo de la CPU Será normal Color uno sí No 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 Gohan Super Saiyan 10 Poder prohibido Mal Gente Mal 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 Pero bueno Tengo que admitir Que he tenido yo Bastante buena suerte En esta miniserie Así que Parece que se me acabó Pero bueno Quién sabe A lo mejor podemos ganar Venga, el tercero Para el equipo Que no se me gusta Nada normal Color uno sí Vale Evil Goku En Super Saiyan Venga, el cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Color uno sí Vale Jin El pescaíto Dios de la destrucción Venga Y el quinto y último Para el equipo de la CPU Será normal Color uno sí Vale Rumoshi Dios de la destrucción También Jeje El trompas people El trompichuelas Pues nada, gente No voy a puntuar El team de la CPU Como es obvio Pero Es mejor que el mío ¿Por qué? Porque hay un cementoso Un Super Saiyan Y es poder prohibido Así que Lo tenemos chunglele Pero gente Ya sabéis que existe la magia La magia con Jota Pues bueno gente Le damos a fin Y nada Vamos a jugar en el torneo del poder Etapa inicial Pero antes de empezar Trago de agua Buen trago de agua Buen trago de agua En verdad Pero hay gente Un poco constipadillo Y encima hace calor Los cambios de temperatura Son malísimos Y nada gente Sin más preámbulos Comenzamos Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gatomafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace a mi Instagram Aparte gente Suscribiros a este canal Si no lo estáis aún El canal de JHK189 Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y activar la campanita Cuando os suscribáis Suscribiros hombre Que quiero llegar A 189.000 suscriptores Claro que sí Sería magia eso Sería magia Pero con G Con J no Bueno sí También sería magia con J Vamos La batalla global No creo que la ganemos Porque hay un cementoso Pero la principal No tenemos que hacer Porque me está bailando ahora Se ve el mapa borroso People Perdonadme Pero No sé configurar bien El emulador Por eso no hago ninguna configuración En forma de vídeo ¿Por qué? Porque soy un mancuso Ah Tampoco no soy un mancuso Pero Tampoco no soy un profesional Configurando el emulador Buena enganchada Primer poder que te voy a hacer Cuando termine esto Ahí está Exigente Estoy costipadillo Me noto un poco Como con fiebre Aunque a lo mejor es cansancio Pero sí que tengo Mucosidad Aunque tampoco no mucho Es 100% soportable 100% soportable Cuidado Me ha enganchado Me ha enganchado Muy bien enganchado A ver cuánto me quita Ah me quita poco Le quita yo mucho más Vale Los rangers estos Se chetan con dos puntos ¿Cuántas evasiones tiene El baligno este? Buena ¿Otra pasión? ¿Otra? ¿Cuántas imágenes reflejadas Tiene tío? Vale Sí Con dos Vale Tenía la ilusión De que se chetara Con uno Pero no Cuadradito Purito Bonito Preciosito A volar Venga Vamos Bien Perfecto Bien Vámonos Buena enganchada También ahí Venga Con Vito clásico Bien 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 Ya mismo tengo los dos puntitos De habilidad Para chetarme Cuidado Otra vez me ha enganchado Otra vez me ha enganchado Pero vamos bien Vamos bien Porque parece Justamente estaba diciendo Parece que la batalla principal La ganamos Venga Kefla Venga Kefla Kefla Que tú eres buena Podemos ganar al pescaíto Poder Podemos ganarle Los puntos de habilidad Se le suben rapidísimo Vámonos Cuadradito Precioso Para el pescaíto Cuerpo a cuerpo Quita un montón Quita muchísimo Y eso me encanta Vámonos Venga Ahí Que buena pillada de espalda Se ha quitado vida Otra vez se ha quitado vida Está nerviosa La CPU Me ha enganchado Me ha enganchado Con el efecto discoteca En las palmas De las manos People Sí, sí A ver Esta es la segunda habilidad Y también el chetamiento Dos chetamientos diferentes Prefería evasiones No me mueve No me mueve Tengo el efecto blindaje al máximo Ahora sí me mueve Ahora sí Vamos Ha salido un poco mal Ha salido un poco mal Poder final Cuidado que A lo mejor lo mandó al carrito Ah, se lo ha esquivado Vámonos Esto, gente Estoy un poco ahora Indeciso Y un poco rabioso Porque Lo más seguro Es que el Kokun En Ultra Instinto Se quede como último personaje Y para que salga Tendremos que derrotar Al Gohan Super Saiyan De poder prohibido Pero bueno Viendo lo que pasó En el vídeo anterior Yo no digo nada Yo no digo nada Si no habéis visto La gente De la batalla del Tu Persecución Que tiene Kefla ¿No? Interesante Si no habéis visto El anterior vídeo Gente Del Kokus No Del Goku Saiyan Ranger Blue Nunca me acuerdo De los nombres Mirarlo, gente Porque es un vídeo Clave Clave no Lo siguiente Venga Sacamos a Super Saiyan White De Vegito Super Saiyan 3 Por cierto Vamos Venga Tiene el efecto Paralizante El trompas No me enganchas Ahí está Si me escucháis Un poco cansado Es porque acabo De terminar un directo Hecho el directo Por la contra Venga Acabo de terminar El directo Después Bueno Antes De estar grabando Esto como es obvio Del De si sales Pierdes Al mejor de 21 Con la ISO De Tu De la ISO De Tuno De la ISO De Jonathan De Dragon Ball Fan Mods Un sábado Un sábado Día 31 Bueno 30 o 31 Depende de la hora Que sea en vuestro país Estoy grabando Después de 2 horas Y media De directo Y de estar despierto Pues unas 18 horas Ya Dentro de poco Cumplo 24 horas Despierto Y 4 días seguidos Tomando el sol No Me ha enganchado Igualmente vamos bien Me cheto Ahí está Los puntos de habilidad Subidos al máximo Eso me gusta Cuadraditos No se dejan Malignos Se los esquiva encima Bien Bien, bien Buena esquivada Buena contra Abajo ¿Qué pasa? Como le gusta esquivar ¿No? Al trompas Al trompichuelas Mira Oh Ha hecho un golpe perfecto Muy bonito La contra ¿No? Pues no Ni contra Ni leches Engánchale Poder final Bien Dios 46.080 No me esperaba tanto Tío Me sabe hasta mal Un poquito Engánchale Ahí está El detrás de ti Ha sido rápido Y efectivo Como tendría que ser Con todos los personajes Sabéis gente Que hay algunos Que tienen El detrás de ti Efecto tardío Vamos Que nos lo quitamos De en medio Rapidito El personaje principal Va a salir después Va a salir después Así que la batalla principal La ganaremos Gente Goku Ultra Instinto Va a salir Ojalá no lo cambie La CPU Oh Buen combo Me ha hecho Ahora me pilla Con el poder final Y le ha salido bien Ahí está 37.760 No me esperaba tanto Tío No me esperaba tanto Ahí me estás container Al carré ¿Dónde vas Kruken? No me esperaba tanto Ni mucho menos Vale Venga La batalla principal La vamos a terminar La vamos a terminar Amiguito Vámonos Venga Venga Has recuperado Una barra entera De vida Pero no te va a servir De nada Yo tengo más potencia Que tú Kruken Tengo bastante Más potencia Que tú Poder final Ah No Me ha seguido el combo Cosa que no quería Pero bueno Me sirve Me he comido eso Con patachuelas Ahí está Comete esto Vamos Grandioso El próximo salir Será Gohan Son Gohanda Son Gohanda Cementoso Vamos Bien 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 Al café 5 de 5 5 gameplays Hechos De esta serie De los rangers Y 5 batallas principales Pasadas Bien cubierto Aunque ahora me va a quitar Un montón No me deja Bueno Tampoco no quita Tantos poderes A ver ¿Cuánto te quito yo? Kruken Le quitamos poquito Alta defensa Tiene Cuadradito Purito Podemos ganar La batalla Principal Y la Global A volar Vamos Venga Ah Bien cubierto Muy bien Poder final Ahí está Clave Antes de que me mate Oh No No Mal Gente Bueno Sale Kefla Kefla O Kefura Vale Este personaje es bueno Tenemos que aprovecharlo Si queremos ganar La batalla Global Aunque bueno Yo con la principal Ya me conformo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentar El milagro Poder final A ver ahora Vale Bien 8.650 No está mal No está mal No está mal No está mal No está nada mal Vamos Venga Después le quitamos Cuerpo a cuerpo Es que le quitamos Muy poco Muy poquito Muy poca sangre Ah Vamos Que buena pasión Primer poder Oh Se la ha esquivado Son Gohanda Ahora sí Primer poder Se la ha cubierto Ahora macho Se lo esquive Se lo cubre Ahora sí Ahí está A la tercera Vale vencida People A la tercera Está todo resuelto Pues sí gente Estoy grabando Después de dos horas Y media de directo ¿Por qué? Porque soy un crooken ¿Me lo puedo permitir? Sí Claro que sí Vale Pues 4.610 Cuidado Vamos Vale Voy a cambiar de personaje Voy a sacar a mi Vegetto A mi Vegetto Zupa Saiyajin Free White Si queréis No digo en castellano Vejerot Super No Hiper Saiyano Blanco Ese sería el nombre En el doblaje castellano Poder final Para ti Claro que sí Vamos Es gigante Y se lo come Y le quita mucho Eso le encanta Detrás de ti Ahí está Al cuadro Cuerpo a cuerpo No El poder final Me lo mata ¿Por qué me ha quitado tanto? Si me estaba cubriendo El chalet Primer poder Me ha quitado un montón Cuando me estaba cubriendo Tío Le quitan mucho Los poderes de Vegetto De Vegetto Vegetto Hiper guerrero Super Saiyano Blanco No Guerrero del espacio Blanco Mejor dicho Sería Vaya tela Vaya tela Vale Venga Otro Vegetto Cómete esto Tanto cargar para nada Tío Tanto cargar para nada Como la gente Hemos perdido ya Ha caído Vegetto Me quita un montón Tío Me quita un montón Me duelen el alma Lo que estoy viendo El Super Saiyan Rosa este Es un vendehumos Al carro En un momento Gente En un momento Me lo mandó Al carro Sufrimiento 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 Vale Este Vegetto Es bueno Pero no va a acertar ¿Tú? ¿Tú? 99 1999 Pero ¿Dónde vas Tío Vegetto? Tú eres el rey Del spam Tienes que soportar El spam Un poco más Un poco más Aunque sea Yo que sé Que chusta Tío Me esperaba Algo más Algo más Tío Madre mía Poder final Tanto Coja defensa ¿No? Te faltan Lentejas Cereales Yogures Te falta De tope Tisui Sobre todo Vegetta La defensa es muy baja Sobre todo Para ser un canoso Vamos a intentar La magia Con Kefura Ya que está Mikhail dentro Y ella Sabe que Bueno Ella sabe lo que yo quiero En verdad Sabe lo que quiero Y a lo mejor Pues me hace un favor A lo mejor Me da un buen servicio Quién sabe Vamos a ver Vamos ¡Tú! Poder final Otra vez de nuevo Aquí hay que spamear A punta pala Aunque no sirva de nada Pero bueno Detrás de ti Ah, es verdad Que no se cheta O sea, que no se detrás de ti La segunda habilidad Chetamiento, tío Buena Mejor dejarse ganar Ya No sirve de nada No podemos ganar Gente Hay que asumir Nuestra derrota Claro que sí A ver si no podemos Mandar al carrero Aunque sea él Cuadradito bonito Agarroncito Segundo poder No tenemos chungerele A la mínima Que nos enganche Cuerpo a cuerpo Nos va a mandar Al mismísimo carro Aunque de momento Parece que son Gohanda No quiere golpear A las mujeres Parece que no Aunque bueno En el torneo del poder En la versión del manga Gohand luchó Contra Kefla ¿Eh? Y se hicieron Un doble KO Vamos Pues sí Le hemos ganado Le hemos ganado Gente A song Gohanda Sí, sí Poder final Para ti Creo que Ah, queda él Solo Bien Vamos Queda él Solo Yo pensaba Que quedaban más Quedaba esta batalla Por perdida Podemos ganar Otra vez Tío Espumadera gorda Por la boca Otra vez Madre mía Le quitamos un montón Cuerpo a cuerpo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que yo daba esto Por perdido Gente Lo podemos ganar Segundo poder Ha huido muy inteligentemente Ha sido muy inteligente Vámonos Uy, sí que podemos ganar Claro que sí Madre mía Kefla Cuánto quita Ahí está Poder final Y terminamos con esto Madre mía Estoy suspirando ya Estoy sudando La gota gorda Amiguitos Con mucosida No Vamos Venga Ahí Alca Perfecto Gente Uf Uf Muy bueno Gente Dejo el mando Encima De la mesa Y nada Pues sí Tengo que admitirlo No me lo esperaba tampoco Pero bueno Con el Saiyan Ranger Blue Por fin me ha salido bien A la primera El nombre Pues pasó lo mismo Gente Aunque la batalla anterior Fue más Sí La batalla anterior Fue mejor que esta Aunque bueno Este ha sido un buen vídeo También Gran sorpresa Espumadera por la boca Lo siento A quien le cause eso Yo no quiero provocar eso Gente No quiero provocar eso Pero sé que hay gente Y no hablo del Team J Ni del Team CPU Hablo de gente que Bueno Yo que sé Quiere que pierda Toda costa Yo lo siento gente Pero no puedo trucar Las batallas Yo podría perder todas O ganar todas Señor J ¿Cómo ganar todas? Pues Simplemente Borrando los archivos De capturación Donde pierdo Pero no Yo lo subo gente Yo siempre subo Lo que grabo Yo soy así Claro que sí Pues nada gente Hemos terminado con esta Pequeña serie Que muchos diréis ¿Y qué pasa con La versión Rose? ¿Cuándo lo voy a hacer gente? Dije al principio Que sí que lo haría Pero no No lo voy a hacer Porque en verdad Es que todos son Goku O sea Todos son Goku No son Goku Son Coma Goku Menos con Black Con Black en verdad O sea Con el Rose Con el Goku Saiyan Ranger Rose Tendría que hacerlo con Black Y como no es Goku en sí Pues he optado por no hacerlo al final Así que nada Sería de 6 vídeos No De 5 al final Gente De 5 al final 5 batallas principales pasadas Y 4 globales No está mal No está mal No está nada mal Pues nada gente ¿Qué hacemos ahora? Pues no lo sé Otra serie Y aleatorios Claro que sí Y batallas pendientes Pues nada gente Espero que os haya encantado este vídeo Y la serie en general Que le des un pedazo de like a este vídeo Y no sé Pues que lo compartáis con vuestros amigos todos Que os suscribáis al canal Con campanita Y yo que sé Que sé gente Estoy grabando después de grabar De grabar un vídeo anterior a este Y aparte Hacer un directo Gente No esperéis mucho de mí Nos vemos en la próxima Bye Bye